Donde la jueza Tercero de Institución en lo penal, Jimena Mendizábal, ha determinado la libertad irrestricta para Yacir Molina. Vamos a ingresar en este momento a las declaraciones que está realizando la jueza Jimena Mendizábal, donde ha determinado la libertad irrestricta. Escuchemos a la jueza Jimena Mendizábal. En suplencia, en el turno del fin de semana. Se ha dispuesto la libertad irrestricta del señor Yacir Molina Lozada, en virtud de que, si bien se han imputado casi 10 tipos penales, se ha traído la misma prueba para cada uno de los tipos penales. Es decir, el Ministerio Público no ha desglosado prueba por prueba la situación de los elementos, de cada delito, o de la prueba que sustentaba la presunta comisión de cada delito, de cada hecho. En segundo lugar, porque se han traído muchos informes de funcionarios de la Fiscalía, así como sus declaraciones informativas, y en ninguno de ellos se identifica al señor Yacir como el autor de la destrucción o el deterioro de la Fiscalía General del Estado. ¿Y en qué consiste esa destrucción o deterioro de esa, de la Fiscalía? Consiste en el pintado de la pared de la Fiscalía General y en la rotura de un ventanal, de un vidrio. ¿No? Entonces, por esas declaraciones que se han traído a la audiencia, no se identifica en ningún momento al señor Yacir como autor de la ley. ¿Qué significa, doctora, la libertad de imputado? Significa que el imputado puede defenderse en absoluta libertad, como nosotros. Puede ir por donde quiera, puede viajar si gusta, pero tiene que asumir su defensa ante la Fiscalía, con su abogado, como cualquier otra persona. ¿La autoridad ordenó alguna medida distributiva? No, ninguna, porque solo había la concurrencia de un solo riesgo procesal. ¿Los del cual? El 2345, que es la aplicación de una salida alternativa anterior. Es decir, el señor, el 2014, había tenido una suspensión condicional del proceso por el delito de lesiones, de lesiones graves y leves. Y bueno, es una suspensión que recién ha sido tratada su revocatoria. Es decir, el año 2020 se ha tratado su revocatoria. Entonces, no ha sido extinguida y sigue permanece, que es lo único que tiene como riesgo procesal. Por esa situación, no corresponde la aplicación de una medida cautelar. ¿La primera línea de los sitios penales, ¿la primera organización criminal debe estar deliciosa o no? No, porque la organización, porque no se ha traído elemento alguno que acredite que este señor haya, sea siquiera el presidente de la asociación de, perdón, de la resistencia juvenil Cochala. Pues debía haberse traído alguna prueba de que él era parte o que era el jefe de la asociación y que esta asociación esté conformada exclusivamente para cometer delitos y para beneficiarse de esos delitos. La asociación criminal tiene como característica que sus miembros sean, primero que sea permanente, es decir, que tenga carácter permanente. Segundo, que esta asociación sea realizada por personas que se especializan en delitos. Cada uno se especializa en algo, que estén bajo el control de una dirección o un jefe superior y que tengan fines económicos. ¿La fiscalía no supo sustentar, argumentar la impugación contra el señor Yacir? No es que no supo sustentar. La fiscalía, son abogados respetables, son fiscales que tienen experiencia. Lo que yo creo es que por la cantidad de delitos que se indilgó al señor Yacir, no hubo una fundamentación adecuada de sus elementos de prueba. Entonces, eso es lo que considero. ¿Se apeló a la determinación de la autoridad? Y serán superiores en grado quienes decidan si yo hice bien o no apliqué conforme se debía la situación o que mi criterio no es el mismo que el de ellos. ¿Esto se considera pruebas, por ejemplo, testimonios de mujeres que han sido partidas por el mundo de Caramba, anti-intererados? No, no, no. El caso es el de la fiscalía de acá. No, en el proceso, en todo esto, en todo que ustedes, que es la forma presentada por el Ministerio Público, no existe una sola declaración, un solo certificado médico que acredite que se hayan producido daños físicos a las personas o a los funcionarios de la Fiscalía Departamental. Es más, la misma Fiscalía Departamental trae certificado médico de dos funcionarios que acredita que están sin lesiones, que no tienen ninguna lesión. Entonces, los mismos funcionarios declaran que no han sido afectados en su integridad física. Entonces, el daño material, evidentemente, es un patrimonio cultural. El edificio de la Fiscalía Departamental está dentro del patrimonio cultural de la ciudad de Sucre. Evidentemente, hay un daño, pero no se ha acreditado que sea don Yacir el que haya hecho ese daño. Porque no hay que olvidar que el límite de la pena es la culpabilidad. Entonces, cada uno tiene que ser juzgado conforme a lo que ha hecho, no conforme a lo que han hecho los demás. Entonces, ese ha sido más o menos el argumento principal de rechazar la concurrencia del artículo 233, número 1, probabilidad de autoría del imputado. Porque nadie, nadie ha dicho que lo ha visto ahí, que lo ha visto haciendo esto y otro. Se han traído fotografías, todo, donde no se puede apreciar en ningún momento que este señor esté haciendo algo de lo que se ha dicho, que esté destruyendo algo de la Fiscalía o que esté comandando algo. Simplemente, inclusive, el denunciante ha manifestado que se ha enterado que él sería de la resistencia juvenil Cochala por medios de prensa. Entonces, no se me ha traído documentación, no se me ha traído prueba o declaración de que él pertenecería a esa asociación. o a esa resistencia juvenil Cochala y peor de que sea el dirigente de esa organización. ¿Y uno de los 10 delitos, doctora, esto sea a favor? Para que sea claro, ¿no ha presentado los elementos suficientes de condición como para presentar sus denuncias? Pues, mire, todos estos elementos han sido considerados uno por uno y revisados por mi persona y referidos en la audiencia. Y lo principal, bueno, que son, que constituyen notas, idas y venidas, notas de la alcaldía y todas esas cosas, pero lo principal, que son los testigos, que son los que han presentado las declaraciones informativas, los que han hecho informes, los funcionarios de la Fiscalía que han hecho informes, etc. Ninguno ha referido que lo ha visto al señor Yacir lastimando o haciendo destrozos en la Fiscalía. Además, tampoco se ha acreditado la existencia de armas no convencionales, es decir, bombas Molotov, granadas o cualquier otra situación de fabricación casera, ¿no? Porque se ha dicho que uno de los delitos es fabricación de armas no convencionales. Tampoco se ha acreditado que el señor haya sido el que ha fabricado armas no convencionales, etc. Y lo que se ha secuestrado, y está ahí claramente en el acta de secuestro, petardos y matasuegras, que no son armas, son fuegos artificiales, ¿no? Que aunque su uso está prohibido en ciertas ocasiones, etc., no constituyen armas de destrucción, armas es otra cosa. También se ha manifestado por el Ministerio Público de que hubiesen existido bazookas. Las bazookas son una especie de tubos de fabricación casera o no, que lanzan granadas. Agradecemos a Eduardo Coria desde Sucre, ha finalizado ya la audiencia del cabecilla de la Resistencia Jovenil Cochala, Jessica Molina, y se le ha dado libertad y restricta. Volvemos a Somos Democracia, la cadena en la que estamos, y obviamente viendo todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado en nuestro país.